So far as family, no queremos que nos imiten, strip and reform, piensa en tu vida Yo yo, far a dictionary, now try to do black diamond, demente, netto stone and criminal brain Big up to los 300, para todo privada libertad, ey Sentado en mi cobacha me puse a maquinar ciertos días sobre todo lo que he hecho y he logrado en mi vida Cuaderno yo agarré mientras la pie sostenía, después de un puro Hagrid escribe esta melodía Habrá de lo que siente en carne, vive un reo preso, lo que puede llevar el ser humano a pecho La vida pero que pasa un privado de libertad, misera que abarca estar en un centro penal Pena y sufrimiento, dolor y lamento, penumbre y desconcierto, inevitable sentimiento Pena y sufrimiento, dolor y lamento, penumbre y desconcierto, la vida cruda que se quede en un centro penal Entre asaltantes, traficantes, estimadores y sicarios, no se crean nobles si no se forjan locarios Mentes maliciosas preparadas a tramar, si no se pellizca uno en guayabos van de montar Vícoros y cacheros tirando a la somomía, acosando instigadamente, de noche a día, la vida cruda La par se expone a un reo preso, más de uno no está listo para esto Fila para el teléfono, llamadas limitadas, fila para comer, moncha que no sabe a nada Recuento en la noche, temprano en la mañana, al paco el abanico nunca le interesa nada Un chorro de papelos para obtener una visita especial, también un montón para obtener tu conyugal Calamidades que pasan privado de libertad, situación al que no conoce no le quiero desear Cuando mi cobacha me puse a maquinar ciertos días sobre todo lo que he hecho y no he logrado en mi vida Cuaderno yo agarré mientras la pista sostenía, después de un puro Hagrid escribe esta melodía Habrá de lo que siento en carne, vive un nuevo preso, lo que puede llevar el ser humano a pecho La vida es perro que pasa a un privado de libertad, misera que abarca estar en un centro penal Cada prisionero tiene su propia historia, y entre todos juntos desahogamos la memoria Todos para uno, y uno para todos, en la situación que estamos sobrevivimos de este modo Otro mundo, otro ambiente, otra forma de vivir, entre rejas y paredes que a veces hacen sufrir Pero entierran a mi carne, pero en alma soy feliz, porque gente ignora que Dios vive dentro de mi Sufrimiento significa dolor de verdad, todos los maleantes pueden cambiar Piensa en tu vida, para la maldad, o directo a la prisión, irás a terminar Descontar una condena en una celda sola y fría, pensando en los problemas que agobia a tu familia En este tiempo creerás que no hay salida, piensa en el señor, él es el único que anima Este es el consejo que Black Diamond perica, porque desde niño Delta me decía Si a hierro matas, a hierro terminas, hagas lo que hagas, hazlo con disciplina De no ser así, terminarás en la ruina, lo que quieres es un farrasque, el deseo es en la ciba Hay que ser ganador, la lucha no termina, este chulo hice fumándose en cimina Gracias por ver el video